Y por esta calle vive en la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruede, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba papá Que esperanzas que le ruede, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Sentimental la vieja Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le ruede, ese tiempo ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!